El gobernador Marco Mena participó en una videoconferencia con el secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y los directores del IMSS Zoé Robledo y del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer, en la que revisaron los protocolos de salud para la reactivación gradual de la economía en la región centro del país. En sus redes sociales, el gobernador Marco Mena destacó que en el encuentro virtual también participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, Hidalgo Omar Fayad, de Puebla, Miguel Barbosa y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En dicha reunión, Marco Mena propuso adelantar el programa de vacunación contra la influenza para evitar empalmes de la enfermedad con posibles rebrotes de COVID-19. En sus redes sociales compartió, tuve reunión con el secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, el director de TuIMS Zoé Robledo, el director del Insabi Juan Antonio Ferrer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Estado de México Hidalgo, Puebla y Morelos. En un segundo mensaje publicó, en la videoconferencia revisamos protocolos de salud para la reactivación gradual de la economía, propuse adelantar el programa de vacunación contra la influenza y evitar así empalmes de la enfermedad con posibles rebrotes de COVID-19. Aán Morales, Ahora Noticias.